7-8 Ya sabemos que los capítulos y los versículos fueron añadidos al texto muy posteriormente pero una vez más nos da que pensar a ver si los señores que lo hicieron realmente sabían más de muchas cosas que nosotros o es que Dios los guió a dividirlos precisamente así porque hay ciertos textos que caen en unos enclaves que te quedas asombrado de qué coincidencia como creo que es Lucas 21-31, muy interesante pero eso ya lo digo para otros, por otros momentos 377 días, 377 días y dices bueno una madera imputrescible, inatacable, resistente a los golpes resistente en el tiempo miles de años para aguantar 377 días se ha pasado tres pueblos o sea, está hecho ya con previsión ya ¿vale? entonces y de los cuales solo 314 en el agua que dices no, es que en el agua es inatacable ya, pero 314 días en el agua nos aguanta cualquier madera que se precie entonces claro, cuando vemos que Noé tardó 120 años en construir el arca entendemos, hombre, los primeros árboles que cortó aguantaron 120 años cortados sin degradarse por lo tanto habría que coger unos árboles que se mantuvieran 120 años sin degradarse y luego debía resistir miles de años y petrificarse ¿para qué? para nosotros para que nosotros, la humanidad del tiempo del fin, la encontráramos es un testimonio vivo de lo que pasó y de la creación es la prueba no es viviente porque está petrificada pero fehaciente de lo que pasó además teniendo en cuenta que pensad que el peso que llevaba dentro de animales grandes de animales de muchos tipos de animales de una madera que además tiene tendencia no es una madera excesivamente rígida todo y que en aquellos tiempos la madera no era cipres de ahora o sea que aguantaría aquella carga durante un año tranquilamente tranquilamente hasta que saliera lo que interesaba era que aguantara 6000 años eso es lo que interesaba de la madera 4500 4500 ay perdón 4500 perdón se me fue la pinza ¿vale? pues esa es la idea aunque seguramente los árboles ya tenían sus años cuando no los cortó evidentemente por lo menos 1500 por lo menos 1500 muy bien entonces esto nos plantea una cosa un detalle de la madera secado bueno tiene una conducción de secado de realizarse cuidadosamente para evitar que aparezcan fendas que se produzcan deformaciones etcétera es una madera pues que es muy muy nerviosa se dice ¿no? y tiene muchos nudos eso en el tema estructural no le gusta mucho cuando hay nudos son defectos los defectos implican que en el tema de flexión si hay muchos nudos al final pues tiene problemas de roturas y eso ¿no? no sé que haya una sección muy grande entonces ¿qué tenemos aquí? nos define además que es un aserrado difícil debido a la elevada presencia de nudos como hemos dicho antes además irregularidad en los trozos mecanizado es delicado debido a los posibles defectos de su fibra se astilla fácilmente imaginaos una astilla de ciprés del año 1600 de la creación una astilla debe ser impresionante en cambio dice el encolado y acabado no presentan problemas bueno y el clavado y atornillado requiere realizar talados previos para evitar que la madera se raje si hay que tratarla con un cariño pero además fijaros en el encolado ¿por qué lo digo? volvemos a la madera de arca encontrada por Ron Guayat dice algo interesante en el momento de se requiere realizar taladros previos para evitar que la madera se raje con el clavado y atornillado si hay que mantenerla que se mantenga sin roturas sin romper nada ¿qué utilizaría Noe? un buen taladrillo hombre para ese pedazo de madera que debían tener que no es ni mucho menos esta calidad de dureza pues no sé pero clavar clavos en esa madera ¿con qué martillo lo harían? también los tornillos que vimos en el vídeo de Ron Guayat no sé si lo vimos en este o ya lo vimos en su momento eran más grandes que la mano las cabezas de las tuercas también eran bastante grandes claro también las herramientas debían ser grandes también a no ser que lo roscaran con la mano eso ya debería ser brutal tipo increíble Jul pues volvemos a la madera de arca para entender por qué os digo esto de encolada pues por esto por esto Ron encontró un trozo de madera de cubierta y analizó ese trozo y al cortarlo ¿qué encontró? encontró madera laminada madera laminada antediluviana no encontró una madera maciza sino madera laminada que tú tuviste en tus manos que yo tuve en mis manos ¿vale? vaya momento no sé si te lo recordaré yo lo estuve mirando me la estaba mirando y decía ¿estoy aquí o no estoy aquí? la sensación en aquel momento fue extraña después te das cuenta de cosas después vas pensando bueno he tocado la madera del arca muy bien me lo tengo que decir como tres o cuatro veces porque no te lo acabas de creer ¿vale? pero ahí está la madera y ahí arriba a la izquierda vemos un fotograma del vídeo que vimos el otro día cómo se ve la costilla de la quilla de la arca perfecta decirme un trozo de roca curva que se aguante así natural vemos más de cerca este trozo de madera vemos ahí los tres niveles como incluso los trazos los colores son diferentes donde se acaba una línea rápidamente empieza otro trazo totalmente diferente y esto es la descripción que hace Art Discovery de este trozo de madera Art Discovery es la página de Kevin Fisher de todos los que hay agente que fuimos a ver y a entrevistar a Estados Unidos una foto de cerca de un tablón de la cubierta de 45 centímetros desenterrado antes de que lo hicieran los oficiales turcos por Ron Wyatt y cuenta con tres capas distintas de la madera con cola que sobresale en el extremo fue probado y demostrado ser madera petrificada es 45 centímetros de longitud y tiene un par de clavos visibles está compuesto por tres capas de madera con brea oscura en la parte superior vamos a empezar a introducir la brea será el motivo de también una larga conferencia está compuesto por tres capas de madera con brea oscura en la parte inferior derecha se puede ver luego lo veremos manchas oscuras que pueden ser compatibles con la madera peki cypress peki cypress es un hongo que come la madera en vida y lo deja llenar de agujeros ¿vale? bueno esto lo discutiremos después ¿de acuerdo? por lo que esta puede ser la madera de gofer que describe el relato bíblico esta cubierta de madera se analizó en Galbraith Labs en Knoxville Tennessee es un laboratorio y se encontró que tiene un contenido total de carbono de 0,71% de esta cifra se deducirá el carbono inorgánico 0,081 dejando 0,70% de carbono orgánico que es un nivel mucho más alto que el carbono orgánico que el inorgánico eso está traducido así raro por lo que esto indica que esto fue una vez materia viva era mucho más elevado el carbono orgánico en ese trozo de madera que en todo el alrededor del arco hay dos detalles muy interesantes dice que esta madera tiene un par de clavos visibles clavos en la madera ¿os recuerda algún episodio de la historia clave para el cristianismo? no y además dice que está compuesto por tres capas de madera no una ni dos ni cuatro tres ¿por qué será? encubierta encubierta luego los los pedazos de guías que tenía en la estructura creo que deberían ser podrían ser más podrían ser más pero es interesante quien nos cubre es la divinidad bueno aquí Víctor está dando muchas pistas ya yo creo que tienes que estar ya todos Trinidad bueno pues esto es lo que ha descrito Kevin el excedente de cola sobrante por encima la brea oscura pero veis que tiene como un tono rojizo por eso también lo hablaremos y el peki cypress el peki cypress es esto es el ciprés de los pantanos comido por dentro por un hongo que solo se come al árbol vivo y a partir de los 125 años de edad si no no tienes ese ese hongo es una manera muy muy buscada para hacer muebles porque da un toque al mueble espectacular pero es un hongo es un hongo y destroza la madera por dentro entonces ellos dicen que es posible que este peki cypress a ver un ciprés de aquí también tiene este tipo de hongo y se come el ciprés por dentro y cuando cortas ves los agujeros podría ser una troza defectuosa yo personalmente tengo mis dudas vale es posible que lo sea pero tengo mis dudas de que el arca tuviera trozas defectuosas formando parte de ellas podría ser yo no puedo negarlo ni afirmarlo pero por la simbología que veremos más adelante no soy no estoy del todo convencido de esto pero bueno yo lo propongo lo expongo porque ellos lo han encontrado así y es interesante de ver tres capas de madera encolada por lo tanto a capa por mil años salimos tres capas de madera encolada madera encolada que hemos visto que no presenta problemas en el ciprés y que actualmente se pueden hacer cosas como estas os pongo arriba el encolado de hace cuatro mil quinientos años o más y abajo el encolado de hace pocos años veréis lo que se puede llegar a hacer con madera encolada madera encolada laminada puentes curvos de todo tipo y toda longitud con la madera encolada ganas longitud porque puedes poner la sección que tú quieras para la longitud que tú necesites y además ganas resistencia porque cada lámina da resistencia a la siguiente y la cola impide el rozamiento y tienes una estructura extra resistente sé que os gusta mucho esta casa os la puedo pues ahí tenemos lo que se puede hacer con la madera encolada y ahí tenemos lo que se hizo con madera encolada aquí tenemos una sección de una muestra de alguien que dice yo creo que ha sido así el arca no es ninguna tontería es muy interesante y vemos como la parte izquierda arriba esa costilla que pertenecería con esa parte lateral y lo que encontró Ron fue la cubierta parte superior que es lo que está o sea los pisos se chafaron y quedó esa parte superior que es lo que pisas cuando caminas por encima del arca cuando has mostrado las imágenes de esta casa que es un tipo de cuerno recordemos que mostramos también unas imágenes sobre el arca como también en sus terminaciones podía llegar a tener precisamente esta forma un tanto espiral como las embarcaciones que hemos visto también de los griegos pues sí eso es lo que se puede hacer por lo tanto no es ninguna tontería pensar en que la construcción tal y como dice Ellen White fue algo superior a todo lo que el hombre pudiera imaginar contando que en aquellos momentos la tierra estaba toda junta que no había quizás quizás no había que atravesar grandes océanos para ir de un lado a otro y probablemente un barco no era de gran utilidad y no tenían quizás conocimientos para generar algo así en cambio Dios le da el conocimiento a Moisés a Moisés a Noé y hace lo que tiene que hacer aquí vemos restos de las costillas aquí tenemos los negativos de las costillas esto es natural bueno también pero yo creo que equidistante la proporción con el hombre y esto es un plano que hizo Ron Wyatt y que mandó hacer a Tim Mitchell sobre cómo él creía que era el arca podéis ver que él mantenía la postura de que eran dos niveles grandes y uno más pequeño en cambio el otro dibujo que hemos visto eran tres niveles de la misma altura él plantea una serie de guías centrales de gran tamaño que evitaría que el arca se tumbara es lo que Ron dedujo a partir de los análisis que se hicieron allí en el arca que el arca se sintió sobre el arca